El volumen que ha caído en cuanto a la gente que sigue entrando, en cuanto a la gente que Sigue pidiendo ayuda, sigue pidiendo por nuestra, por todos nosotros, no nada más yo, por nuestra oración Por el, por el este, la reconciliación, su renovación, si están enfermos, si están confundidos, si necesitan trabajo Son cosas que todos nosotros tenemos el poder de, de este, de ayudarlos Estaba platicando con mi esposa y pues le estaba diciendo que, por ejemplo, al principio cuando empecé este Había una, una época de confusión y ahorita es una fluidez en todo, en este, en mi trabajo, negocios, empresas, lo que sea Eso es, este, empieza a fluir poco a poco y yo estoy seguro que ustedes van a tener esa, esa fluidez Llevo un periodo de confusión, especialmente con lo que me pasó Entro o no entro, digo o no digo Pero bueno, eso ya es viejo, eso ya es pasado Solamente quería decirles que, este, estuve ahí en la playa Estuve, tuve un día muy, muy relajante De mucha meditación, estuve ahí un buen tiempo Medité bastante Tuve una, una, este, tuve un encuentro muy positivo con, con el, con el mar, con la marea, con el cielo, con el tiempo Y la verdad que, eh, vi muchas cosas, eh, me concentré mucho Eh, se están pasando menos recurrentes los sueños en las noches Y es que eso es bueno porque Era una cosa que me tenía un poco, un poco bajo de, poquito bajo de energía Mi energía siempre es buena, pero estaba un poquito bajo de energía Porque es un peso que uno lleva al ver cosas Entonces, eh, uno empieza a ver cosas y el peso empieza, empieza a añadirse, incrementa, incrementarse Entonces es una, es una, pues, eh, consecuencia del cansancio Entonces, ahorita ya, eh, les recomiendo que siempre duerman con una vela blanca al lado Eh, quita mucha energía, les quita mucha mala, de las malas energías Eh, tuve muchas visitas de, eh, algunas visitas, no muchas De familiares que ya se fueron, que vinieron muy enojados Entonces, eh, llega un momento en el que, pues, eh, uno, se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pero es la misma diserción que le empieza a dar a uno esa, esa, este, transparencia Para, pues, poder ir cosas, poder ver cosas que se van, eh, que van llegando Eh, no, no, este, eh, no me pregunten, no me pidan que les diga qué medicina tomar O qué no medicina, porque yo no soy doctor Eh, es una cosa que no quiero que, este, se vaya fuera del, de, de, del contexto Con las, eh, con las cosas que me preguntan, eh, obviamente Me preguntan de oración, claro que la hay Pero medicina en particular, es muy complicado para mí decirles qué medicina tomar O qué ruta seguir en cuanto a sus cuestiones Si ya están en medicamento Pero el, el, este, el, el poder de oración El poder de decisión, el poder de invocar Es muy poderoso, es poderosísimo Eh, yo voy a hacer un video para todos ustedes Para que sepan cómo, cómo, cómo hacer las, las oraciones Para que sepan qué decir Para que sepan es un regalo que les quiero dar a todos Y yo estoy seguro que va a cambiar mucho sus vidas Eh, son, ah, son, eh, eh, transiciones de clarividentes Están totalmente sensibles Que nacen con eso Y que, por lo tanto, eh, se los paso ya a ustedes O sea, eso simplemente es algo que lo vamos a hacer Muy pronto Háganlo Sigan las, las instrucciones al pie de la letra No hay una, una, este, eh Una manera en la que No puedan tener éxito con eso Creo que, o sea, ya, ya estamos en un periodo Donde hay muchísima gente Eh, todos sus emails, sus correos, sus correos los dedos Todos, 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 todos No tengan ninguna duda de que los comentarios, correos y todos Buenos, malos, bienvenidos Eh, son, eh, eh, son, eh, de mucha, de mucho Utilidad, de mucha utilidad para mí Porque puedo, puedo, pues, eh, mejorar Puedo, eh, ver a través de ustedes cosas Eh, entonces, es importante No dejan de hacerlo Porque eso, eso es importante Cuando, cómo puedo llegar a ustedes Pues, vamos a tratar de hacerlo rápido Quisiera hablar con todos, realmente Quisiera, eh, tener una conversación, eh, eh, con todos ustedes Pero, ¿saben qué? Dentro de mi, de mi unidad de tiempo Estoy con ustedes Eh, mis oraciones están con ustedes Mis sueños están con ustedes Siempre voy a estar, este, voy a seguir leyendo No importa que sean un millón O el tiempo que me tome, voy a estar ahí Entonces, eh, vamos a entrar en, este En, en acción con lo que tenemos que decir hoy Y, pues, eh, ustedes van a, ah, van a decidir Que, que, este, que toman como todo Y, qué les puede servir Y, qué pueden desechar Y, qué no les puede servir Y, pues, sigan sus, sus propias conclusiones Una cosa que tienen que entender también Es de que van a, ah, tienen que empezar a ver Que es un proceso, ¿ok? Entonces, eh, tienen que, como decimos aquí Wait, 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 wait Tienen que esperar No, no es una cosa que falte mucho Pero es importante que espere No, no hay una, no hay una manera De que las cosas vayan a funcionar de otra manera ya Porque, eh, las, mis visiones son claras Mis visiones son fuertes, estructuradas Dios es el único que sabe Claro, esa es la única manera Pero, eh, hay, hay una claridad en todo Y creo que, este, que es así como Dios lo quiere Simplemente, no hay, no hay más Yo no, yo no puedo decir Ustedes se han dado cuenta Que, eh, hay una nube a veces En las cosas que se hablan Y, este, y, y se tienen que componer Y se tienen que aclarar Porque ese es la, ese es el destino de Dios Es, Dios es cambio Dios es transformación Dios es transición Entonces, es complicado Que yo pueda, eh, en algunas cosas No todas Pueda tener una visión completa Hoy la tuve La tuve bastante completa Eh, ustedes vieron al principio Eh, el mar estaba muy picado Muy alto Muy agresivo Y eso fue lo que, eso fue, eso es lo que hice Eso a mi me dice muchas cosas Eh, yo no voy allá a, 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 este Voy allá, obviamente a, a, reinvigorarme Tal vez, y a, y a tratar de, de, este De limpiarme, obviamente Pero, yo voy a ver cosas Yo voy a ver, yo voy a ver cosas en el sol En el cielo, en el mar Y me dicen muchas cosas El, el hecho de que pueda tener esa, esa habilidad de Transmutar a través de, de cosas naturales Como es la tierra, el fuego, el agua, el aire Son aspectos que para mi Eso es una, es un clarividente Un clarividente Eso es lo que hace un clarividente Es así como, como se manejan muchas de las cosas que yo Con las que yo, eh, crecí como clarividente desde, desde niño Eh, veía, eh, observaba mucho eso Eh, yo me acuerdo que era un pésimo estudiante Siempre lo fui, eh, hasta que llegué aquí Fue una cosa de otro mundo Lo que, lo que pasó con mi vida como estudiante Pero, yo recuerdo cuando vivía en Veracruz, México Me iba a la playa solo Y veía, y veía, y veía Me veía aquí, en Estados Unidos Veía a mi mamá Eh, yo tuve muchos años que estuve apartado de mi madre Y la veía Y veía a mi familia Y veía muchas cosas Me veía, eh, veía a mi esposa con la que estoy ahorita Veía, y veía, y veía Entonces son cosas que, eh, por el mismo conservatismo de mi, de mi ser De mi, de mi persona En el que crecí Era muy complicado para mí Era un niño muy trastornado Que, que decía muchas mentiras Y decía muchas cosas que, con las que tenía que cubrir esa, esa necesidad A veces de, de este, de oculto, del, del ocultismo En el que estaba yo viviendo En el que estaba yo viendo En la manera en la que veía la gente Entonces, ah, era, era un trastorno Eh, nunca fue un niño, un muchacho, un adolescente, este, eh Un adolescente problemático En cuanto a cosas de ir a la cárcel, ese tipo Pero siempre tú, por, por lo mismo que cargaba con eso Era muy complicado, era muy complicado Y ustedes saben que México ha evolucionado mucho con eso Pero México, eh, también hay una Un pequeño sector de la Inquisición Vamos a llamarle así Que, ese, eh, en ese tiempo Específicamente Ahorita ya hay muchas cosas en México Que la, la gente las, las recibe Las aplaude Pero era muy complicado Era muy complicado por muchas cosas Eh, la hergía Yo veía muchas cosas Vi mucha gente en México Que ya había pasado Eh, en donde yo crecí En el pueblo donde yo crecí Entonces, ah, es algo que trae uno Entonces, acuérdense El aire, la tierra El, 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 este El, 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 el agua El, este, el mar Eh, el fuego Todas esas cosas son, eh Son parte El pasto Son parte de la Del contacto que uno tiene como vidente Para poder celebrar Para poder ver Si una persona Yo es lo que pienso Ustedes pueden interpretarlo Como ustedes quieran Está todo el tiempo Con una bola de cristal O sentada O sentado Eh, con veinte calaveras atrás Y cosas de ese tipo No sé en qué momento Tengan esa, esa oportunidad De, de realmente Tener ese contacto Eh, para, para poder Es algo que quiero ver Es algo que, que, que ustedes También tienen que Tienen la obligación De, de, de pedir eso Porque es así como Esa es la Esa es la Esas son cosas muy básicas Son cosas muy básicas De un vidente Y que si no, si no se ven Eh, es muy, es muy, muy peligroso Es muy peligroso Que, que una persona Eh, se ponga a hablar cosas Sin, sin tener ese contacto ¿No? Y muchas veces puede ser Que no lo quieran enseñar Pero, eh Están en obligación Enseñarlo Porque es una cosa básica Es como un examen de, de Para llegar a ser abogado Cada quien tiene su evolución Pero esas cosas que les digo Son muy básicas Y, y tengo la confianza De que muchos de ellos lo hacen Tengo la confianza De que entienden Lo que es Y, y, y bueno Eh, solamente tengan Mucho cuidado Con las cosas, eh Que hacen A donde se meten Con la, con la Con las cosas malas Porque también hay cosas Hay, hay, este Gente que se dedica a eso Y, eso es todo Quería por último Aclarar una cosa Eh, yo no, eh No trabajo De medium No me, no me No me llama la atención eso No lo haría nunca Es algo que, es algo que, este No tengo, no tengo ningún tipo de De, de deseo No es porque no se pueda O porque no quiera O porque no pueda Simplemente es una cosa que Llama muchas energías Que no necesito Y yo he visto que Eh, la gente que se dedica a eso Es gente que tiene muchos problemas Entonces, ah Por el futuro Por si hay alguien Que quiera Quiera ese tipo de servicios Eh, yo no voy a hacer eso Es una cosa que no No me, no me Interesa Obviamente Todo es una evolución Así como Como sin saber Nunca haber agarrado una carta Eh, las abrí Y las leí Eh, ya lo traigo O sea, es algo que se puede hacer No, no crean que yo fue a la escuela A estudiar cartas O que leí un libro Para leer las cartas Ni nada Eso simplemente las puse Y ahí están Ustedes vieron mi primera lectura Yo la hice con ustedes Ustedes saben Entonces es una cosa Que ya un otro hay No, eso no es una Una cosa que se aprende Ni nada Entonces, eh No, no hay duda de eso Pero ya estar envuelto En sex En, en, en En ese tipo de De acciones Eh, eh Concretamente pues No, no Eso no No es algo en lo que me En lo que este En lo que yo En lo que yo quiero O creo Eh, pienso que la gente Que tiene ese tipo de De condiciones Eh, muchas veces Se confunde La gente que se muere Y se, se va Y despega Se va y despega No está aquí La gente que sigue aquí Eh, hay muchísima Hay muchísimo Hay muchísima maldad Hay muchísima Hay muchísimos espíritus Que pueden ver Qué pasa con todos Porque ellos ya Ya, ya, ya Ya trascendieron Ya están en otra dimensión Aunque sigan aquí Entonces es muy fácil Para uno de ellos Metérsele a alguien Y decir que es María María González Y, y decir cosas Que pueda haber Pensando que es María González Entonces la gente A veces no entiende eso Dejen a la gente descansar Si ustedes creen Que hay una persona Que está ahí Eh, como mi vecino Que les dije Es mejor dejar las cosas Por la paz Y que tengan su propia evolución No me meto Donde no me llaman Eh, ya son cosas Que, que si siguen Ahí ellos Puede ser también Que, que esos mediums Tengan la habilidad De, de verlos O por supuesto Que lo pueden hacer Si se quedaron aquí Si se quedaron aquí Pero mucha gente sale Y entonces Quien es la persona Que entre en ellos Simplemente les quería decir eso ¿No? Por si hay alguna persona Que, que me quiere contactar Para cosas de ese tipo Pues no medium Esas cosas Eh, no voy a, no voy a, este A promocionar Quería dejarlo en claro Todo lo demás Bienvenido Ya saben que hago Ya saben quien soy Ya saben que tipo de, de, este De persona Que tipo de, de, de De intereses tengo Y bueno Ya es lo que ustedes quieran La reina Isabel la segunda Está ahorita Prácticamente en agonía Eh, una predicción que les dije Eh, yo les dije Que si yo aquí Aquí vivo en estos días Está, este La veo Vamos a empezar con eso La veo muy cansada La veo muy, este Eh, la veo lista Para despegar ¿Qué tiene que ver eso? Es una persona que Es una, es una de las De los reinados Más viejos del mundo Es uno de los reinados Que tiene mucha, ah Mucha autonomía En cuanto a lo que A lo que Es el mundo Tiene mucho poder Tiene mucha, ah Mucha Eh, historia Entonces, eh Eh, pues Son cosas que se Que son importantes Que son importantes Saber Que son importantes Revisar Eh, yo pienso que Va a haber un problema Un poco ahí con los hijos Porque su, este Porque su hijo El, el, este El que se Eh, el que queda Es una persona que Va a querer meterse mucho Va a querer meter mucho Las narices en, este En, en la cuestión de Eh, de los, de los De las, de las cosas Que están pasando En Inglaterra Es un mundo Que está cambiando Es un mundo Que está, este A favor Mucho, mucho A favor De el, del, este De este lado Del mundo Entonces, eh Una persona que Quiere, eh Una persona que Quiere llegar a ser Eh, eh Que se dice Eh, que quiere llegar A ser, eh O que va a ser Rey Y que está metiendo Narices en, en, en Situaciones de esas Es un poco Es un, un cambio Vamos, es un cambio Eh, es una persona Que tiene muchísimos Muchísimos territorios Es una persona Que tiene mucha Influencia en el mundo Es una, no es el, no es el Rey de España Vamos, eh Por decir algo Es una gente que Tiene mucho poder Entonces, eh Hay un, va a haber un cambio Va a haber una trascendencia Y pues creo que es importante Que sepan eso Eh, está, está, está Está mal Está desaparecido Prácticamente el mapa La vi hoy En, en, en un mal estado Y, bueno Esa es otra predicción Que hice Y otra predicción Que viene Eh, por otra Por otra Línea Vamos a, este Hablar un poco Sobre el deploramiento De, este O desplomamiento De, de Rusia Eh, tienen también Que entender aquí Que no pueden venir Aquí a un, a un Canal de metafísica Eh, aunque hay mucha Lógica en lo que les he dicho De porristas No sean porristas No vengan aquí A pensar que Porque tienen Son de la derecha De la izquierda Una persona está mal Vean, si están aquí Veanlo desde el punto De vista De, de, de la Como, como Psíquica No piensen que Eh, a mí me interesa Que gane este O que gane el otro Porque ya, ya hablamos De eso miles de veces Entonces, eh, solamente Una persona que está mal De, de, que no tiene Un nivel de comprensión Muy bajo Puede seguir insistiendo Con eso Entonces, eh, su punto De vista Es su punto de vista Eh, espérense Y ustedes se van a dar cuenta Y tampoco voy a regresar A, a decirle a Veinte o quince O diez O una persona Que, que dice Que no va a pasar O te dije O sea, eso sería una estupidez Eso porque yo no vengo Aquí a celebrar Nada Ni a celebrar lo que dije Se dice una vez Se confirma Y el tema que sigue Eso es todo Para eso estoy Entonces, eh Vieron un desplomamiento Brutal para Rusia Ok Eh, tuvo un alineamiento Perfecto Yo lo predije Este es el mes Si no lo hacen Adiós Tuvo una Una oportunidad tremenda Estaban en, este Estaban en, eh En una En una Situación Donde Eh, tenían la oportunidad Ellos de Eh, seguir Adelante Empezar a A A Empezar a hacer una Una guerra más profunda Con Inglaterra Con los países de lado Y ya empezara Esto a una escala Desgraciadamente Que hubiera sido Catastrófica Pero que hubiera sido Beneficiosa Para ellos ¿Qué pasa? Eh, tienen El, el, el Una, una devaluación Terrible Se les está acabando El dinero Y el problema El problema principal Que veo Como clarividente Es que dentro de ese Dentro de ese parlamento Hay gente muy peligrosa Muy peligrosa De la mafia rusa Que, eh Son los que han bancado Esa idea Esa locura De este señor Que, que fue invadir Ucrania Y que le están pidiendo Cuentas Entonces Esa gente no está Se tienen que entender Que en los intereses Económicos No se trata de De estar De estar apostando Y estar perdiendo O sea Ustedes hacen una inversión Y quieren su dinero De regreso Entonces A esa gente Eh, le va a pedir cuentas A este señor Y lo que yo veo Es que ese señor Lo van a terminar matando O va a terminar suicidado O algo va a pasar con él Dentro de muy poco Eh, no, no sé El día No sé la hora Eso es algo Que es también Un poco irrelevante Pero lo que sí veo Es que esta gente Le está diciendo Ya a este tipo Que se calle Y le están diciendo Que ya pare De estar tomando Decisiones estúpidas Porque es mucho El dinero que se ha perdido Les han congelado Dinero en todo el mundo El rubro está por la calle Eh, la gente Allá en ese país No puede sacar dinero Se está agravando Ese problema Más y más y más Creo, creo Que este Eh, una de las cosas Que va a intentar hacer Y lo dije Es este Cortar el gas Y el petróleo En invierno Y esa va a ser Su última Su última tirada En Europa Al hacer eso Él obviamente Va a tener Muchos problemas Porque se le acaban Las entradas totalmente Eh, yo veo A una Alemania Muy este Muy estable Que se está preparando Que está teniendo Conversaciones con otros países Para poder tener Este acceso a eso A Joe Biden Es un viejo zorro Magistral Lo que ha hecho Juego de ajedrez Tremendamente magistral Que hizo Tiene una Tiene una Una A plus Como decimos A plus Una Con este Con un signo de más En las cosas Como las ha llevado Ha sabido Sistemáticamente Tiene mucha experiencia En el Senado Como servidor público Ha visto muchas cosas Desde la época de Reagan Es un señor muy preparado Es una estratega Lo que hizo fue Fantástico Pues A lo que A los intereses De Estados Unidos No estoy de porrista De él ¿Qué pasó? Que lo secó Poco a poco Lo secó Poco a poco Está abriendo ya Las refinerías Aquí en Estados Unidos Para que el petróleo Empiece a fluir Está haciendo negocios Con mucha gente Van por Maduro En este periodo Creo que debe ser Este trimestre Yo creo que van a empezar A estar llamando Va a llamar a uno por uno Sentadito aquí ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Y qué? Entonces van a empezar A estar haciendo cosas Yo creo que Estados Unidos Ya les dije Shell, Mobile, Exxon Están listos Para entrar a Venezuela Y empezar a agarrar Todo lo que son Las refinerías Y decirle a China Y a Rusia Te me largas de aquí Porque si no Vamos a tener problemas Con más sanciones El problema no nada más Es que China depende De lo que compre Estados Unidos Que es un país nato En consumo El problema es que Europa También está con Estados Unidos El Reino Unido Alemania Francia Australia O sea que están cortándole Muchos flujos De entradas A China y a Rusia Y eso es un gran problema Entonces van a tener que negociar Estados Unidos Por historia Quiere a Latinoamérica Ganaron la guerra española En la Florida Ganaron la guerra Con los mexicanos O se lo robaron Como quieran llamarle Por historia Quiere esa parte Entonces viene Un imperio demócrata Donde son más callados Son menos agresivos En ciertas fases Pero son muy sanguinarios Y son muy calculadores Entonces yo veo Que van a secar a Rusia Se viene un desplomamiento Total para Rusia Yo veo Que van a tratar De convencer A esta abuela de mafiosos Allá A que le den una oportunidad Hasta el invierno El cree que el invierno Lo va a salvar El invierno no lo va a salvar El invierno se lo va a comer Más y más y más Porque esos países Ahorita mismo Yo creo Países como España Países como Tal vez República Checa Países que están Maybe Italia Van a tener un poquito Más de problemas En cuanto a como Van a llenar Ese pozo De necesidades En cuanto al gas Y la calefacción Y lo que implica No tener petróleo Pero creo que Creo que van a salir adelante Van a tener un plan de contingencia Y van a ser desastroso Para Rusia Creo que lo que tiene que hacer Este tipo en este momento Es prácticamente parar Y decir Ok vamos a negociar Se acabó la guerra No más Pero hay un pequeñito Porcentaje de esa Gente que lo puso a él Amigos de él también En muchas formas Que están ahí Desde que él empezó Que lo están dejando Lo están diciendo Porque están desesperados Quieren respuestas Y no las encuentran No las encuentran En ningún lado No pueden cambiar el rublo Les dijo a los alemanes Y a los en Europa Que compraran el petróleo Con el rublo No quisieron Entonces Están ahogados Igual China Entonces es cuestión de esperar Son economías que se van a desplomar Y que van a tener Muchísimos problemas Entonces hay que esperar Hay que ver Qué es lo que Qué es lo que sucede Y bueno Ojalá que Ojalá que sea Pronto En cierta forma Para que las cosas Se arreglen Finalmente Viene un escalofriante Escalofriante final Para la izquierda de Para la izquierda de Latinoamérica Desgraciadamente Les digo No somos No somos fans De De la sangre De la muerte Pero viene un escalofriante final Para toda esta gente Que se está acercando Y lo veo muy cerca Vi el mar muy picado Vi el mar bastante agresivo Vi este El cielo un poco Con muchas Con muchas nubes Muy Muy ¿Cómo se dice esto? Muy tapado Ok Con este Con mucha nublosidad No No Cuando estaba pensando Cuando estaba meditando Después me acosté Y volví a tener las mismas Este Las mismas señales En cierta forma Pero no fue nada Como cuando estaba Estaba Atento Veo que esta señora Lo que les dije Cumplido Pero veo que va a ser De una forma muy agresiva Lo que va a pasar Veo que este señor Bory Que está Su vida está en peligro En este momento Estados Unidos Está Viendo la manera Ya de Eliminar A este señor Este muchacho Y Por su bien Debería de salir De Debería de salir De Chile Ya Ya debería de salir de Chile No puede estar Su vida en Chile Corre peligro en este momento ¿Qué pasa con Cervell O el Este El Tratado que están haciendo Para aplicarse Ellos Ese 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 tratado Ese Eso Que llevan Ahí a la constitución Va a ser rechazado Va a ser rechazado No estaba Muy claro Por muchas cosas La cuestión de Rusia La cuestión de China Va a ser rechazado De la única manera Que eso puede ser aprobado Y se hacen trampa No veo eso Yo creo que va a ser Va a ser Este rechazado Va a ser un golpe Tremendo para ellos Pero Como les digo Eso es Chilenos No se preocupen mucho Por eso Voten Pero Si Cuando haya Cuando haya una mediación Y Y La La estructura El aparato militar Entre ellos No les importa Que tratados hay Ni nada Van a ir con un memorando Y un papel Y una hoja de constitución Y un libro de constitución Por favor Quítense eso de la cabeza Eso no lo van a hacer ellos Van a llegar allá Con bala y bombas Punto Eso es todo Eso es lo que ellos saben Eso es para lo que están entrenados Pero Yo creo que puede ser Puede ser una cuestión Un poco Diferente Puede Puede No estoy diciendo que sea Yo todavía veo Una junta militar Muy fuerte ahí Si a este señor lo matan Si lo matan Se va a hacer una cosa Diferente allá Y yo creo que ahí mismo También la junta militar Puede entrar en En acción Yo veo que Este muchacho Está en peligro Y se tiene que ir Por último Argentina Vuelvo a lo mismo Voy a ver con Argentina y México Y terminamos Yo veo que ya Las instituciones grandes De Estados Unidos Están allá Ya está el FBI Ya está la CIA Están investigando Toda esa Irání Venezuela Mafia Que se ha metido allá Que Que están comprando Vamos a dejar A otro señor a un lado Porque ese señor Se me hace un títere Que Cristina Ha llevado allá Y que ha recibido Millones y millones De dólares De ellos Creo Que en este momento Y lo veo así Estados Unidos Ya está hablando Con ellos Y se los dije También Estoy viendo Vi bastante Gente hablando Con Cristina Ya para que Se suicide Son Cosas que Están pasando Ya Están hablando Con ella Para que Se quite la vida Ok Les he dicho Que eso pasa mucho Al estilo Al estilo Más clásico Que el de ella Tiene muchos enemigos Ok Estados Unidos Quiere preguntas Quiere respuestas Es una señora Que cuando le piden Una respuesta Yo veo Lo veo transparente Lo que ella hace Son preguntas Es una mujer soberbia Es una mujer alzada Es una mujer Con mucho carácter No se equivoquen Pero Va a terminar muy mal La están perturbando Y yo creo que van a terminar Consiguiendo lo que quieren Y por eso fue que les dije Que se iba a morir Es una cosa Que veo muy clara Es una cosa Que veo Que está pasando Están ya hablando Con ellos Y están Estados Unidos Está obsesionado Con esa mujer Obsesionado Quieren directamente Una plática con ella Para que se termine Todo esto Se la quiten Del camino Estados Unidos Va con todo Estados Unidos Va con todo Este señor Biden Va a eliminar A todo lo que es Este Oposición Ok Oposición En estos lugares Que están Atentando a los intereses De Estados Unidos Cuidado Cuidado Lula Cuidado Petro Porque ellos También los veo Que están cayendo En esa En esa En esa Caja Donde Muchos ya han caído Están llamando Estados Unidos A todos Digo que está muy Intensa la cosa En Argentina Ahorita con esta señora AMLO AMLO está corriendo Por su vida Está muy nervioso Por eso es que No tiene cabeza Para nada Se viene un Veo que se viene Un terremoto terrible En México Lo vi hoy Viene un terremoto En Chile También Lo vi hoy Veo que este señor Boric Ya también sabe Que está corriendo Peligro de su vida AMLO sabe Que está corriendo Peligro de su vida Quieren respuestas De China Quieren respuestas De Rusia Y los chinos Y los rusos Simplemente Les están diciendo A ellos Sálvense como puedan Porque ahorita No tenemos Un solo quinto El otro problema Que tiene China Es que cada Cada mes Hay una Hay una Alarma de contagio De algo Porque como les encanta Comerse a todo el mundo Yo creo que hasta Entre ellos Siguen desarrollando Esos virus Y realmente Lo que pasa Es que Los primeros Que van a ser Afectados Son ellos Cuando dijeron Que China Inventó eso Y que lo mandó Para el mundo Fue una Total Desatadez Eso no pasó así Eso fue algo Que se generó allá Y que Si acaso No quiero decir Que fue así Pero si acaso Pudo haber sido Realmente originado Por estos de aquí No por ellos Hay comprobaciones De que La élite fuerte Estaba haciendo Experimentos allá No me voy a meter Mucho en eso No tengo pruebas De eso Estoy hablando En este momento Estoy hablando De teorías No de evidencias Pero yo sé Que evidencias Evidencias Lo que yo veo Es que eso No lo hicieron A propósito Entonces Cierran las fábricas Cierran todo Porque están A apavorados Aterrorizados De que eso vaya A suceder otra vez Y que se les vaya Todo al Carajo Entonces Con perdón de la palabra Entonces es una cosa Que ahorita Ellos tienen Muchos problemas Cristina Está llevando Está hablando A los iranís Está hablando A los chinos Está hablando A los rusos Está el día Miami Yami Yami Y nadie Contesta el teléfono Prácticamente O si contestan Le dicen Tenemos nuestros propios Problemas Señor Obrador Señora Cristina Señor Lula Señor Petro Si es que Entran en esa categoría No estoy diciendo Que eso Pero definitivamente Bori Cristina Y este otro señor Este Obrador Están en serio Peligro Están en serio Peligro Y deberían de considerar Realmente Irse de esos países Y salvar su vida Si es que la aprecian Gente soberbia Gente necia Vamos a ver que pasa Yo creo que Vienen muchos cambios Ahorita En su En su Este Su periodo De De continuidad No van a terminar Eso lo sé Va a ser Un caos Total Entonces Resumimos Vamos a tratar De hacer Unas Unas sesiones Donde podamos Hacer sanaciones Invocar Este Vibras Que permitan O frecuencias Que permitan A ustedes Liberarse De muchas cosas Que Los están Perturbando Enfermedades Como quieran llamarle Número 2 Desplomamiento De China Desplomamiento De Rusia Espérense Va a pasar La reina Está agonizando Está muy mal Está casi muriendo Espérense Viene Lo último Es pues Boric Obrador Y Christina Kitchener Se les espera Un Final Terrorífico Eso es lo que Yo veo En sus vidas Si aprecian Su vida Deberían de irse Deberían de irse Ya Deberían de dejar Alguien ahí Y Decir Estados Unidos Disculpame Tenemos que salir De aquí Cuídense Leo Todos sus correos Siganme Mandando cosas Leo Me ha llegado Cientos De Whatsapps De gente Que quiere Tiempo conmigo La verdad Que estoy Sorprendido Porque si los He visto Si los he leído No he contestado Todos He contestado Algunos Claro Voy a Voy a Tentar De ir Hacia todos Ustedes Hacia cada Persona En orden Ok Y vamos a Tentar De tener sesiones Con todos En cierta forma Y vamos a Evaluar También Otras cosas Que se pueden Hacer en el canal Conforme vayamos Creciendo Estamos creciendo De una manera Monstruosa Yo creo que Este mes Creo que vamos a Cerrar con 5000 Suscriptores Antes de que termine El mes Muy probable Entonces Como vayan Pasando las cosas Y los videos Vamos a ir Avanzando Un último detalle Vamos a tratar De romper Protocolo Un poco Hay muchas cosas Que veo también En cuanto a Gente con la que Yo crecí Cantantes Músicos No es malo Para tratar De De difundir Otra cosa O tratar De agarrar Una vibra Un poco Diferente De vez en cuando Hablar De alguna cosa Que pueda O esté perjudicando Que se dedicó a eso Y lo hizo Y lo va a pagar Lo está pagando Y lo va a pagar Mucho más Nos enseñan Muchas cosas Porque no toda En la vida Es dinero Aprecien su vida Aprecien su salud Quieran que estén Con Dios Dios no es un Personaje Que les va a mandar Un cheque Para que Sean ricos No le pidan eso A Dios Porque Dios No va a hacer eso La única persona Que pueda hacer eso Es su disciplina Su calidad Como trabajadores Como empresarios Y muchas veces La gente no se conforma Con eso Y empieza a recurrir A otro tipo De Invocar Otro tipo De seres Que lo llevan A la ruina A uno Y que Se las va a cobrar Se las va a cobrar Y a muchos De esos artistas Se las están cobrando Ahorita Un caso es Michael Jackson Un caso es Prince Se los cobraron Se los cobraron Y los pagaron Con su vida Hay mucha gente Que está en eso Lo va a terminar haciendo No vamos a Más que nada Si voy a hablar De alguien Es la gente Que es de mi De mi generación Que con la que De una otra forma Ha tenido un tipo De influencia Y es bueno aprender Es bueno aprender Nada más Eso no es para estar Criticando Ni estar este Riendose De que le pasó A este o al otro Es para aprender Es para aprender De que el dinero La fama No es nada Nosotros no somos nada Venimos aquí A aprender A esta jornada Y a la medida Que ustedes aprendan Aprendan Van a estar Con Dios Van a estar Van a tener Todo lo necesario No se tienen que preocupar Que muchos de nosotros Somos conformes con eso Nadie Nadie quiere Para mi por ejemplo Estar pisando la arena Y ver el mar Es más que suficiente Yo no necesito Estar en un penthouse Necesito estar Necesito estar en una En un este Necesito estar en Mónaco Jugando en un casino O sea eso Desgraciadamente Mucha gente no piensa así Y a veces lo paga Y lo paga Lo paga Lo paga muy fuerte Lo paga muy fuerte No nada más Artistas políticos De mucha gente Que anda en esas sectas Ustedes saben De lo que estoy hablando Y bueno Recuerden No sean porristas Vengan aquí Con una mente Abierta Ok Una mente abierta Clara No traten de debatir conmigo De que está Rusia Y que China Y que es cierto Y que no es cierto Y que México Y que San Lula Y que San Cristina Y que San Boric Y que los O sea No vengan con ese tipo de cosas Porque no van a ganar Una discusión conmigo Esos textos No los contesto Hablan su canal Hablen de ustedes De los conocimientos que tengan Hay muchos canales Que se dedican a eso Yo creo que sería Una buena forma De desahogar Espectorar Algunas de las cosas Que me quieren decir Porque yo voy Totalmente A la clarividencia A la metafísica Está comprobado Se están dando Todo lo que está diciendo Lo que he dicho Poco a poco está pasando Entonces No vayan aquí A tratar de De querer influenciarme A que cambie de opinión Porque yo no Yo no estoy escribiendo La historia La historia ya está escrita Y A veces no puede cambiarse Cuídense mucho Los quiero Gracias por Sintonizar Gracias por toda La gente que Ha llegado Estoy muy agradecido Por los 4100 Casi Suscriptores Estamos en contacto Muchas cosas muy lindas Vienen Y Sigo orando por todos Ok Bye